¿Qué tengo que hacer? Resignar te tenés que hacer No te lo puedo creer, no puse a tal no ser Además de cuñón te vas a tener de hijo ahora No, porque vos jugás muy bien Tranquilo Un punto para mí Para todo la gente está ahí Ahí, perdió Se lo digo a todos los pies de un saco Puedo saber lo nervioso que estoy Bien, es momento ahora Ya vieron todas las disciplinas del Pac-Man Primero voy a estar yo Que no me gusta ir primero Porque el que va primero generalmente termina mal No, olvídate Después va a ir Nati J Después va a ir Muni Y después va a ir Chelita Vamos a ver cómo están las tablas La tabla, no las tablas Sino los resultados Eso es lo que quiero decir Estoy primero de Milagro con 39 Después Chelita con 37 Migue con 26 Se va a quedar en ese número Muni con 19 Y Nati, mirá, el borracho El 14 se tiene Increíble Así que esos son los puntajes Y es el momento de jugar ¿Estamos listos? Dale ¿Bien? Suerte Vamos Mucha suerte Ready Éxito Juan Hay que ver que no es la trampa Pará ¿Qué trampa quiere que haga acá? Sos una nena ¿Te diste cuenta? Bueno, Charlero Sí, sí, es verdad Es una nenita ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, tranquilo Ay, está cachero, eh Sí, sí, sí ¿Me puede sacar al mueble Que habla de Muni al lado, por favor? Gracias No, no puedo Ay, 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 ay Tengo muchas ganas de comer Mirá que es una pantalla por puntos, eh ¿Cómo una pantalla? No, no, lo bien que la hizo Ay Bien, Juan Guarda Es una sola vida esto, eh Guarda Ay Cómete al azul Para, eh Juan es muy bueno Se gasta, se gasta, comerte todo, dale Juan es muy bueno, se come todo No, listo, listo No, 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 no Dale No te agarres Ay, muy bueno No, te equivocaste Listo Te equivocaste, ahí Dale, Irifino 3200 Antes había hecho más puntos en la práctica Mal, me agarró el bicho Pará, pará Bueno, suena fuerte Me agarró esto, quise decir, obviamente 3220 puntos No sé si es bueno, pero es turno de Nati J Sí Venga, Nati J, vamos a reiniciar el juego No te pongas nervioso, Nati J Es muy nerviosa, quiero aclarar Que yo soy de la generación de los Sims Yo no soy de la generación de los juegos Es verdad, vos nunca jugaste a esto Nunca jugué, jugué hace un rato y fue un papelón Así iba a ser bueno Le contamos a la gente que ahora estamos reiniciando el juego Porque si no, sigue las mismas vidas que me tocaban a mí Así que va a arrancar Nati J Te deseo lo mejor Estoy muy nerviosa, mirá tu corazón muy fuerte Tranqui, acá ya está para tocar ahí A ver, perdón, acá el amarillo de abajo Y cuando quieras vas a apretar el verde y va a arrancar el juego ¿Estamos de acuerdo? Suerte Nati Suerte Nati ¿Dónde aparece el bicho? Acá en el medio Ahí está listo, ahí está listo Cuidado que te comen los siripinos Ahí está la pantallita Bien, bien Bien, va bien, va Ay Buena táctica, bien, bien Cuidado con la pared Llega gracioso que se rían de una compañía No, no, no Guana que te comen los polinos Dale que llegaste No quiero un fantasma yo La fruta, la fruta Escuchá Bien, una fruta Nati, bien, 100 puntos Estos agarra los botellos cerca de los bichitos Ay, ay, sí, sí, justo, justo Bien, bien Tranquil, ese Agarró otra palanca No, no, ya perdiste Tranquila No, no, no perdiste Tranquila, concentrate Ahora sí No, ahora no Seguí ahí Ahora sí Ahí, bueno Ya se El elopo, el elopo El elopo ¿Podés entrevistarla? Un segundo La sensación es de una chica así enojada Por favor Si vos la voy a insultar Hacelo, hacelo, hacelo Si vos la voy a insultar Ahí, entrevisten ahí Por favor, con Miguel y Nati Queremos un mano a mano ahí Escuchame una cosa En este momento en el hospital italiano Están operando el corazón de alguien No te preocupes por un Pac-Man, ¿ok? Sí Gracias No puedo creer Jugué antes hice más que ahora No, no, no Nati, Nati Tu mamá te dice que no te pongas tan mal Sí, va Pero dijo que he quedado mal Que me enoje tanto a mi mamá Bueno, sí Está tu hermana que vino desde Estados Unidos Lo dejemos todo el programa Y ahí vos se haces Quedarte Perdón, Nati Te pudo que una vez gané Para ahora falta Falta todo Es solo este y ya puede jugar Ahora sí Le toca a Mune Salicme Vamos, Mune Nati, no perdiste todavía Porque No te confundí de palanca Dios mío, agarró las dos palas Listo 3200 hizo Juan Eso porque me es doble Vamos Eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde aparece el bicho este? En el medio, en el ready Y ahí apareció Ahí te va a aparecer el bicho Guarda con los siripinos que te comen, ¿eh? ¿Cómo vas a decir? Si Marcelo está viendo el programa No me podías decir así Sí, a mi amigo Marcelo Vienes muy bien, ¿eh? Guarda con los siripinos Buena mague ese, ¿eh? Bien, bien Hay táctica, ¿eh? Ay, muy carchera Sí, Nati Todo lo contrario Cómo jugaste vos, te diría Pero me confundí de palanca Es cualquiera eso No es mi culpa Bueno, no hay mucho decir Ya pasaste todo Vas primera, Nati No, Nati no Por favor, mirá Mirá ¿Safo ahí? Bien, Mariana Bien, Mariana ¡Bien! Esa fue maradoniana, ¿eh? Esa fue maradoniana La fruta, la fruta ¡No hay! Viene, volvés Viene, Andrade ¿Te zafás, zafás ahí? ¿Llegó, llegó? La punta, la punta Espera un poquito Y lo completa, ¿eh? Te digo una vez Se merece Ya se me, te digo Ni que vos juegues Hace falta para decir Que se lo merece Ganó, ganó, ganó Ya está Fruta, comió todo ¿Lo termina? ¿Lo termina? ¡Lo termina! ¡Lo termina! ¡Lo termina! ¡Bien! 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 Excelente Pará Y por terminar lo sumas 5.020 ¡Score! Está muy complicada Pará, pará Ahora vamos a reiniciarlo Gracias, Cachi Vamos a recordar Cómo van las cuestiones Sí, impresionante No, no 5.020 Es Muni, ¿eh? Sí Porque ahí dice 4.900 Es 5.020 ¿Cómo? ¿Mi turno? Ah, entonces 4.900 Bueno, ahora dice 5.000 No sé Estamos en medio 4.900 Desconectados Pero no importaba Primero ¿Cuánto es? 4.900 Tienes que hacer Yo necesito saber Cómo hay La gente La gente tiene que saber Lo siguiente Que se vaya Me dijo Le voy a tirarme a la suerte Mentira No, era tu amigo Nati Vamos a aplicarle Tenés que hacer Más de 1.950 Si me deja el lugarcito ahí Ah, ahí está 1.950 Listo, dale Si hacés 2.000 Ya jugás el viernes que viene Si hacés más de 5.000 La pasás a Muni Creo que me voy a quedar Paradito en la pastillita Y cuando viene tú ¿Cómo vas a ser? El verde Tranquila Nati vos Estoy acá ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Ahora amarillo es esto? Me confundí a palanca Estamos nosotros Porque ya La verdad que redes Es un programa muy Muy tecnológico Para este juego tan anterior Pero que nos hace sentir El pasado Push third button Bueno, apretás este Y arranca Nati Nati Yo no te molesté Nati, no molestes por favor Quiero saber Cómo fue que llevó A 15 del mundo Vení No vale hacer eso No vale Nati hacer eso Vos te pones loca Anda para allá Para Chela Es muy bueno Envidiosa Es muy bueno Chela Ya perdí Acaba de perder Nati J No mentira Si, 1500 Bien, me bote Bien, me bote Álvarez Uy, soy la madre Bien, mira, mira Ahora sí perdí Hasta mañana Bien, eso es tenerla muy clara Usa los atajos Como se juega el Pac-Man Entrando y saliendo por la izquierda Pero nació en 1902 Como el Pac-Man No Ya quedé afuera Ya quedé tercero, te digo Cuidado con los siripinos No me gusta la posición Ya está, me regaló, papá No te ganó, no te ganó Sí, sí, para esperar Esperalo Guarda con los siripinos Bien, Chela Sí, me regaló ¿A quién pasa? ¿A Muni no? No, todavía no Te quedé un poco guarda Y empieza a vibrar No, todo no 5000 Sí, sí, sí Ya hay un primer puesto Pero para que puede perder Puede perder Sí, puede perder Sí, sí, sí Y va a perder No, no está bien Si pierde, queda con esos puntos Miguel, ¿podés no hablar cansada? No, pierde Game over ¿Qué va a perder? Game over Habla, enseguida Otra vez la misma del viernes pasado Bien Bueno, está mal hecho entonces Bien, muy bien, Miguel Ya está, Chelita Podés perder tranquilo No, no quiero perder No quiero perder Sí Bueno, ahí está Bueno, bueno, dile Aún terminando la pantalla Por favor, que termine solo por gloria Sí, por dignidad ¿Que termine qué? No, no está bien Esto, el juego Excelente, Chelita Lo termina Y ganó Juan Ignacio Chela Vuelve A la punta Sí, a la cima Excelente lo que juega usted No, no, obviamente yo saqué Porque Nati Nati es muy mala Chelita, muy, muy grosso Excelente Bueno, estoy como a la par Ah, tengo que firmar Ya había perdido la costumbre Chelita, ¿hace cuánto no va a dar? A veces lo raro Para Nati J4 ¿Podemos jugar al Sin South Party? No, no ¿Algo a mi generación? Un fuerte aplauso para Chelita, por favor Muy bien Chelita se cruza Como desprolico Bueno, nos divertimos Nosotros Esto es así Miguel, volvés El viernes que viene A jugar Donde siempre Nati estaba sin jugar Bueno, que viene de nuevo Bien, vamos a ver las tablas de posiciones Cómo quedó Porque todo se puso mucho más parejo 42 Chela 40 Mi persona 26 Migue Munien Entra en los dígitos del 2 Que es muy importante Ojo, amigo Migue De Percibo de Parman Nati Bueno, sí 14 Último Bien Esta posición de personaje Mira esa cara Está marcada como una loser No, no Es show lo que está haciendo Pero igual No, no es show, de verdad Es show No sé, no voy a poder salir hoy Show Bueno, perdón Me pone mal Chavo, estoy todo el día esperando el viernes Para agarrar Perder Todo el día, toda la semana Toda la semana Bueno Bueno Ya el viernes pasado No había jugado Porque resultaste ser un poco No quisiste jugar Exacto Y desde afuera empezaste a molestar No 예를 no 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 Gracias.